Muchos artistas cambiaron ayer, en la noche de Halloween, muchos se disfrazaron, muchos dentro de Estados Unidos, otros fuera de Estados Unidos, incluso en Cuba. La Cuba comunista también celebra las tradiciones norteamericanas. Yo me quedo perplejo, me quedo estupefacto. Algunos hijos, nietos, herederos de la alta cúpula castrista, también salieron a las calles disfrazados, se dieron cita en el mío y tuyo, se dieron cita en el Bar F, se dieron cita en varios negocios privados de la isla cubana. Recuerdo que hay unos chicos, hay una noticia que llegó la semana pasada, de unos chicos cubanoamericanos que quisieron ir a celebrar la fiesta de Halloween en Santa Clara y la policía se lo prohibió. La policía lo citó, la seguridad del estado le dijo que no, que podían hacer la fiesta de Halloween lo mismo el 30 que el primero, pero que el 31 no se podía disfrazar nadie, que tenían que decir que era una fiesta de disfraze, que tampoco podían decir que era la fiesta de Halloween, porque eso es del imperialismo y eso es diversionismo ideológico y bing, 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 bing. Bueno, pues a los comunistas, a los nietos, hijos y demás herederos de la dictadura castrista, bueno, pues a ellos no les prohíben absolutamente nada. Aquí están las pruebas de cómo en los bares de La Habana anoche la gente, la gente de la clase social alta o los parientes de usted que usted mantiene, mandándole el dinero que queremos detener, bueno, también se lo van a gastar en estos bares, las remesas familiares. No veo ahí ninguna señora mayor, no veo ahí a la mamá de nadie, la abuelita de nadie, la tía de nadie. No veo ahí a la gente que no podemos dejar de ver. Ahí solo veo gente joven que en vez de estar pensando en cambiar y arreglar su situación, están dándolo todo y vacilando con el dinero que les envían. Esto, ¿esto dónde fue? En azúcar. Esto fue aquí. Ah, en azúcar, ¿no? ¿Es el maestro bueno? El maestro. ¿La India María está disfrazada de la India María? ¿Eh? Ay, pero maestro, pero cómo usted se me disfraza de la raza indígena. Eso no puede considerarse discriminación, no puede considerarse racismo, maestro bueno. ¿Eh? ¿Usted ridiculizando a toda una etnia disfrazada de ella con plumas en la cabeza en un bar comunista, maestro? ¿O usted no se pudiera interpretar esto de esa manera? ¿Eh? Pregunto yo, que lo pregunto todo. El maestro en el bar F ayer en La Habana celebrando. Y el muchacho que está al lado, ¿quién es? Es un seguidor del show que lo mandó. ¿Eh? Ah, bueno, mira, mira, para que veas, los artistas celebran. La dura también se disfrazó. La dura y su bella bebé también se vistieron de nada más y nada menos que Jasmine, la princesa de Aladdin. Ay, qué lindas se veían las dos. ¿Verdad que la niña es bella? La niña es un amor. Y la dura, bueno, por algo es la dura, maravillosa. No le vi si en el cuello traía un detallito ni nada. La foto me la van a poner hoy o para el Halloween del año que viene. ¿No la tienen seleccionada, Luis? ¿Eh? Ay, qué aburrido me tienen ustedes con el nivel de demora y la bobería, caballero. Qué aburrido estoy. Van a tener que ir a trabajar con Carlucho para allá. Ponme la foto, por favor, Sapirahín. Ah, no tenía nada la dura, ¿viste? En el cuello. Peladita, peladita, dura, mi vida, pero aprende. Pero durita, pero no eres dura, de verdad, si no estás usando una buena bisutería. ¿Dónde se la tiró? ¿En la bañadera? ¿Eh? Es un baño público, ¿no? No, pues un baño público, eso debe ser el baño de la casa bella. ¿Pero por qué en el baño? Si Jasmine nunca salió en el baño, le dieron un dolor de barriga a la Jasmine. Cubana. Durita, tírateme una cosa de la colección elegante, mami. La colección elegancia o la colección mística que tiene 25 dólares de descuento por bruja. Exactamente ese es el código automático que se te aplica. Mira, aquí está. Todos los diseños que hace nuestro único y gran diseñador de joyería, el señor New Bird Design. Visita la página web www.lotaola.com, compra con nosotros, chequea todos los souvenirs, chequea todo, 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 todo y más. No te vas a arrepentir. Y bueno, si estás buscando anunciarte en el programa, recuerda que está la opción más barata de admarket.tv slash hola o ta hola. Usted puede entrar allí, programar su banner, escoger el color, personalizar el anuncio, todo, 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 todo y programar también la cantidad de salidas que usted puede pagar. Lo mismo una vez por programa, tres veces por programa o pautar varios días a la semana. Usted decide, usted ahorra su dinero anunciándose en admarket.tv slash hola o ta hola. Pero ya que hablo de mis anunciantes, quiero darle la bienvenida a un nuevo cliente, a la familia de hola o ta hola. Una página web oficial para que usted evite los intermediarios, inscripcionoficialdesalud.com Bienvenidos, que estás buscando tu seguro, tu Obamacare, que no necesitas o no quieres que la gente, que una persona ajena a ti seleccione tus planes médicos. Ahora puedes hacerlo tú directamente ahorrándote todos los intermediarios. Entra a inscripciones oficial, inscripcionoficialdesalud.com, inscripcionoficialdesalud.com. También puedes llamar al teléfono que ves ahí en pantalla en caso de que necesites algún tipo de ayuda, algún tipo de información. Ay, vayan al Vale Park y dígale que cae en ese maldito carro, Dios mío, que desgracia la mía. Yo creo que... ¿Quién estará allá afuera en el carro quitando, Carlucho? ¿Eh? 305-690-0238 es el número donde también puedes llamar para buscar información. Yo te recomiendo que entres ahora mismo a inscripcionoficialdesalud.com para que selecciones tus planes médicos. Están todas las opciones. Tú eres el que sabe la cobertura que necesitas. Así que toda la familia que está buscando el mejor plan médico o los que más se adapten a tus necesidades, pues yo les aconsejo que entren a inscripcionoficialdesalud.com que va a estar anunciándose con nosotros por todo este tiempo. ¡Bravo! 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 Miren la foto de la dura. No necesita planes médicos. La dura, la dura está durísima. La dura está entera. Y la baby también. Madre, hija disfrazada de lo mismo. ¿Qué dice? Dice Jacob Forever. Dice el padre de la criatura y esposo de la dura. Aladín no le dio tiempo a disfrazarse, pero estoy en casa. ¿Qué es lo importante? ¡Happy Halloween! ¡Ay, qué gran padre! Bueno, Jacob no le dio tiempo a disfrazarse porque Jacob estaba en Cuba. Lo saben, ¿no? El más humilde de todos los humildes. Estaba haciendo conciertos, presentaciones por allá. Espero que la dura este año sí haya regalado caramelo. No como el año pasado, ¿verdad? Que dicen que le tocaron a la puerta y la dura se puso como loca y no quería. Bueno, yo no creo, yo no creo porque si Jacob está en Cuba y acaban de robarle, ahí no le abren la puerta a nadie. Bueno, es verdad. También hay que tener cuidado. Es una casa recién robada, te tocan la puerta y tú no vas a quererle abrir a nadie. Mira la dura, qué linda. El maestro, el más humilde de todos los artistas también se vio en la isla trabajando fuertemente. Esto fue en... ¿Dónde fue esto? ¿Esta muchacha es una corista de él o algo? Una fanática. Ah, bueno, pero no te pongas mal dura, ¿eh? No te pongas mal. Ahora Jacob se está dejando la barba o no le ha dado tiempo a afeitarse también. Bueno, Jacob ha tenido una agenda apretadísima, no precisamente por esta muchacha. Apretada me refiero a mucho trabajo. También fue visto en otro lugar. Seguramente también trabajando fuertemente. Se retrató al lado de este señor. Creo que es alguien del partido. Alguien, un médico, una cosa. ¿Quién es este hombre? Es un médico. Ese no es el compadre de él. ¿Es el compadre? Yo creo que sí. ¿Este es el compadre? ¿Pero militante del partido el compadre? Dicen alegadamente. Si tiene una bandeja de pan con lechón tiene que ser... Sí, tiene que ser por lo menos trabajar en el mincín, ¿no? En el Ministerio de Comercio Interior. Bueno, Jacob se vio ocupadísimo. Se vio... Bueno, se ha visto Jacob en estos días. Incluso está firmándole contratos a otros artistas que no sabemos quiénes son. Pero que parece que los están enrolando en un contrato de esos súper beneficiosos para los artistas, para todos. ¿Cómo? Enzo la Maravilla está firmando, creo. Muchachos, está pegadísimo, ¿no? Nosotros no nos hemos enterado porque está pegado en Cuba. Pero si el más humilde de todos los humildes lo firmó, por algo es. Por algo es porque tiene buenas letras, porque tú sabes que Jacob no compone ni la calabacita. Necesita que la gente le escriba las canciones, la canten con él. Ya Lenier se le fue. Lenier ya está libre de aquel contrato que nosotros denunciamos aquí, que ellos dijeron que era mentira. Y bueno, ahora Enzo la Maravilla pasa a formar parte de los artistas firmados por el humilde.